No tienes presión y no te sale el agua, seguramente a ti también ya te atacó el sarro Y es que esta es la principal razón del por qué tú te bañas con un chorrito de agua así todos los días Y te preguntas por qué Dios no me quiere Es por eso que hoy te voy a explicar cómo eliminar todo el sarro de tu ductería Para lograr que tu tubería quede como nueva a bajo costo Y es que para eso estamos utilizando este producto que yo honestamente no lo he logrado encontrar en una tienda física No sé quién lo venda, yo siempre lo he comprado en línea El poderoso Sarri Clean Esto es prácticamente veneno para el sarro Y hay mucha gente que lo utiliza para limpiar pisos, para limpiar accesorios Pero yo también lo utilizo para limpiar tuberías por dentro Es por eso que si tú tienes este problema en tu casa, debes de quedarte a ver todo el video Porque a continuación te voy a explicar todo lo que tienes que hacer para aplicar este producto en tu casa Y mira, seguramente si tú estás atravesando por un problema similar Tu regadera o tu mezcladora ya luce así, llena de sarro Así fue como encontramos la casa y lo primero que hicimos fue desinstalarlas ¿Para qué? Pues para limpiarlas Y para esto no requieres de gran herramienta Más que de un desarmador, yaza plano o punta estrella para la regadera Ahora, seguramente cuando las desinstales te vas a encontrar con esto Con un sarro adherido hasta las trancas o hecho piedra en los orificios de la regadera Es normal, no te alarmes Para quitar el filtro de la mezcladora sí vas a ocupar una perica Normal es que batáis porque seguramente el sarro está muy pegado Para que lo consideres y no te espantes Pero fíjate aquí Como cuando quitamos el filtro nos encontramos con que había piedras que estaban obstaculizando el paso del agua Esto no es tan tan normal Pero la señora de la casa me comentó que en alguna ocasión colocaron un tínaco que tenía residuos Así que pues, tampoco me alarmé porque seguramente fue eso Ahora te preguntarás, bueno, arquitecto, ¿y cómo las limpiaron? Bueno, para eso después de retirarlas vamos a sumergirlas en alguna cubeta que tengas por ahí En agua mezclada con el sarriclin Nada más que aquí sí ten mucho cuidado porque como es una fórmula concentrada y poderosa Pues aparte de que huele medio potente sí te puede llegar a irritar las manos en contacto directo Así que procura usar guantes No como aquí tu servilleta que pues por ahorrarse la vuelta a la ferretera le metió la mano a lo güey Y mira, pues ahí andaba después quejándose Pero bueno Todos los accesorios los vamos a dejar reposando un buen rato Dentro de la cubeta Es normal que veas que cuando lo sumerges empiece el agua a burbujear o a efervecer Es normal, esto pasa cuando la sustancia entra en contacto con el sarro Y una vez desinstalados los accesorios vamos a proceder a hacer la intervención en la línea hidráulica Pero ojo, este ejemplo que te voy a mostrar es cuando el abastecimiento viene del tinaco Cuando viene de cisterna funciona diferente Aquí lo que hicimos primero pues lógicamente fue cortar el abastecimiento Para esto cerramos la llave Y lo segundo sería hacer la desinstalación de este accesorio Para poder inyectar en la línea el sarriclin Pero como estaba muy deteriorado Decidimos hacer la intervención abriendo la línea con una cegueta Para poder maniobrar con más libertad y más agusticidad Ahora, una vez cortando el abastecimiento Lo que tenemos que hacer es ir a abrir todas las llaves Para que salga todo el agua que se encuentra almacenada en la red Es normal que de algunas no salga y se escuche así Como tu tío repitiendo en plena cena de navidad Es normal, porque la línea agarró aire No te preocupes si llega a sonar así Ahora, todas las llaves las vamos a abrir Hasta asegurarnos que la línea quede completamente vacía Mira, así, que nada más goteé Y ya cuando de plano ya no goteé nada Entonces vamos a cerrar todas las llaves para posteriormente empezar a inyectar el sarriclin Es importante que estén cerradas al inicio de la inyección Aunque esto seguramente provocará que al inyectarlo El líquido empiece a efervecer y a burbujear E incluso empezará a salirse por la cantidad de aire acumulada en la red ¿Puede llegar a detonar como lo ves en imagen? Sí, no te espantes, es normal Sobre todo al inyectar el primer litro Porque después de detonar empezará a bajar por gravedad Ahora, una vez que empiece a bajar Es importante ayudarle para liberar la presión Y que el líquido vaya corriendo por la línea Para esto, vamos a volver a abrir las llaves una por una Hasta ver que el líquido o la espuma empiecen a salir Mira, se tiene que ver algo así como lo que estás viendo en imagen Cuando pase eso, entonces tienes que cerrar la llave Porque eso nos indica que, bueno, el líquido ya llegó hasta ese punto Ahora, una vez que pase eso Hay que impulsarlo por la siguiente línea Y así sucesivamente No te espantes si eventualmente llega a suceder algo Como lo que estás viendo en pantalla Que de repente empiece a salir como vómito verde de la tubería Es normal y está bien Porque el líquido entonces está haciendo su función De purgar la línea Ahora, seguramente te preguntarás Bueno, arquitecto, ¿y qué onda con el líquido que se tiró? ¿Ese lo desperdiciaron o qué onda? Ah, no, señor Ese líquido no sirvió para limpiar el piso Que buena falta le hacía Para quitarle el sarro que tenía pegado Mira cómo el líquido Al entrar en contacto con la superficie Te marca dónde están las áreas con más presencia de sarro Allí es donde tienes que tallar Y mira, piso nuevo De verdad que es una chulada este producto Y limpiecen con que ¿Eres cierto comprador en arquitecto? No, este producto es gringo Ni me conocen los del sarro y clean Pero de verdad es una chulada En la descripción del video Te voy a dejar el link Donde yo hago mis pedidos Y me lo han mandado sin ningún problema A varias partes del país Pero bueno, retomando el tema Una vez que esté dentro del líquido de la red Entonces hay que dejarlo reposar ¿Cuánto tiempo, arquitecto? Bueno, pues lo recomendable son 12 horas Pero pues son 12 horas Que no vas a tener agua Pues al menos te recomiendo Dejarlo reposar unas 6 horas Dentro de la línea Para que después de ese tiempo Es normal que en algunas llaves Te vaya a suceder esto Y que digas No hombre, ya la regué Por andarle haciendo caso A este tiktokero barato Ya me quedó peor de como estaba No, es normal No te preocupes La línea lo que está haciendo Es sacar todo el aire Que tenía acumulado Es por eso que, pues, lógicamente explota Y normal es también Que el agua salga verdosa Sí, porque pues está terminando De limpiarse Así la vas a dejar un rato Hasta que el color desaparezca Y hasta que la magia suceda ¡Tarán! Regadera nueva, papá Así como lo escuchas Esta regadera que estás viendo En imagen no se utilizaba Porque no salía agua Simplemente Y tampoco es de lavamanos Porque una pues estaba tapado Por las piedras que te enseñé Y otra porque pues el zarro No dejaba salir el agua Y así como lo hicimos aquí Tú lo puedes hacer Comprando este producto Y dejando como nueva La línea hidráulica de tu casa Ahora, por último Nosotros nos llevamos 15 litros del producto Para esta casa Una casa que es de dos pisos Con tres baños completos Lavandería Y cocina Ya con eso Saca tú tus cálculos Si tienes un bañito más O un bañito menos Ese es el material Que más o menos Vas a andar ocupando Espero que el video Haya sido de utilidad Y que tú como mi cliente Disfrutes de una nueva presión En toda tu red Por tu atención Como siempre Muchas gracias Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!